Vamos a ver si aclaramos algunos conceptos. Lorena Eras, usted tuvo que explicarle a la oposición que el inglés no es lengua vehicular, es lengua instrumental, que la lengua vehicular en todo el proceso educativo es el español. ¿Pero no deberían llegar a la Cámara ya sabiendo eso? Bueno, a mí lo que me daría vergüenza es ser portavoz de educación de un partido en la Asamblea y no conocer la diferencia entre lengua vehicular y lengua instrumental. La lengua vehicular es la lengua que hablan dos personas con lenguas maternas distintas. En la Comunidad de Madrid estudias en un colegio bilingüe o no bilingüe la lengua materna de los madrileños, salvo que haya un alumno extranjero que venga ese año, yo qué sé, de China, de Estados Unidos. La lengua materna de la mayor parte de los alumnos es siempre el español. Por tanto, la lengua vehicular en las aulas madrileñas, da igual cuál sea tu colegio, siempre es el español. Otra cosa es que existe el 50% de los colegios públicos y el 60% de los institutos públicos que son centros en los que lleva funcionando 17 años el programa bilingüe, que implica que entre el 30 y el 50% de las materias, que no pueden ser nunca ni lengua española ni matemáticas, se imparten en lengua inglesa como lengua instrumental. Es decir, que teniendo los alumnos como lengua materna el español y por tanto vehicular el español, utilizan el inglés como lengua instrumental para dar las clases de, por ejemplo, de ciencias o de educación física en inglés. Así que lo que nos quería llevar la izquierda a la asamblea en realidad era reprobar el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid bajo la falsa excusa, como bien habéis explicado, de que separa y segrega alumnos. Y digo yo, ¿es más segregador socialmente ofrecer la posibilidad de que todos los alumnos madrileños vivan en Buitrago, vivan en el distrito de Salamanca o en el distrito de Vallecas, estudien en español en un centro no bilingüe o en inglés en un centro bilingüe si así lo quieren sus padres? ¿O que solo puedan hacerlo aquellos alumnos cuyos padres tienen capacidad económica para mandarlos a estudiar a colegios privados ingleses o en vacaciones de verano a un país extranjero? ¿Qué es más justo y qué es más igualitario en oportunidades? Pero eso que tiene toda la razón del mundo que usted está explicando es justamente lo que ellos contraargumentan, diciendo es que si los niños aprenden inglés tendrán ventaja los que tienen papás ricos y que en verano les pueden mandar a Londres. No, si justamente nos quejamos de que en España la gente habla pocos idiomas y habla poco inglés y queremos que nuestros hijos estén preparados y hablen inglés, en vez de necesitar un papá rico que le mande a Londres va a una escuela privada o pública o concertada si no tiene recursos para pagar una privada y estudia inglés. Por eso no acabo de entender la crítica. Hasta que en el año 2004 el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid puso en marcha el programa bilingüe solo los alumnos con dinero en sus familias podían estudiar en inglés. Desde el año 2004 todos los alumnos madrileños con la independencia y su capacidad económica pueden estudiar en inglés. ¿Qué le molesta a la izquierda? Las políticas educativas del Partido Popular. Sencillamente... Vale, entonces dígame una cosa. ¿Los alumnos que estudian con el modelo bilingüe sacan peores notas que los que no lo hacen? Rotundamente no. Y el ejemplo lo tenemos en la selectividad. La selectividad es una prueba absolutamente objetiva. El mismo examen para todos los alumnos madrileños. Los resultados en la selectividad en la EBAU de los alumnos de programa bilingüe y de los alumnos de programa no bilingüe son parecidos, incluso son mejores los del programa en bilingüe en inglés. Y por supuesto sus resultados son bastante mejores en la materia de inglés, en el examen de inglés de la selectividad. Por tanto, si todos los datos objetivos nos llevan a ver que el programa bilingüe es bueno para la evolución académica y educativa de los alumnos, si es un programa que eligen voluntariamente las familias y voluntariamente los claustros y los profesores de los centros, ¿por qué vamos a impedir los políticos que las familias, los alumnos y por tanto los madrileños ejercen en libertad y puedan decidir si llevan a sus hijos a un centro bilingüe o a un centro no bilingüe? Sencillamente porque la izquierda le da pavor cualquier política educativa del Partido Popular. ¿Pero por qué la izquierda no quiere que nuestros niños hablen inglés? Porque quieren el café para todos y buscan la mediocridad, Javier. Porque lo que quiere la izquierda es una sociedad paniaguada, adoctrinada y que consiga exactamente lo mismo para todos los alumnos. Y lo que yo digo es, dejemos elegir a los madrileños. Si hay una familia que quiere que su hijo estudie en un colegio bilingüe, posibilitémoslo porque haya centros bilingües. Y junto a los centros bilingües también hay centros no bilingües porque como cada familia puede elegir según su propia necesidad, e interés, ¿por qué vamos a imponerles un modelo educativo? Por cierto, un programa bilingüe que luego han copiado en otras comunidades autónomas